Música Cuando bailo al ritmo de mi tierra, de mi linda tierra costeña Para gozar bonito con Marcela, con su cintura amarra mi cadera Y ven para acá, linda morena, te quiero mirar como mueves la melena Ven para acá, linda morena, te quiero mirar como mueves la melena Negra de mis sueños, quiero ser tu dueño Quiero ser tu dueño, al calor de la cumbia Linda mi negra Música Julia, mueve las cadenas mujer Música 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 Su nombre no voy a repetirlo, porque me vuelve loco el decirlo Pero es que tiene una gustadera, que la siento como rey cadera Y ven para acá, linda morena, te quiero mirar como mueves la melena Ven para acá, linda morena, te quiero mirar como mueves la melena Negra de mis sueños, quiero ser tu dueño Quiero ser tu dueño Al calor de la cumbia Música 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 vamos y cómo lo puede el árbol ¡Venga! ¡Venga!